Su belleza la hizo grande. Su Alteza Real, Alberto de Mónaco. Su pasión la convirtió en leyenda. Carolina Otero, me gusta. Usted los va a maravillar a todos. Es guapísima. El partido no aprobaría tu relación con una mujer como esa. Eres un misterio. En el fondo eso es lo que somos todos, ¿no? Natalia Berbeque, La Bella Otero. Este jueves en Aragón TV. ¡Gracias!